Creo yo que hoy día es un día especial para el pueblo de Santa Eulalia y quiero reconocer a nuestro presidente regional el compromiso que le hizo cuando estuvimos en un cierre de campaña en la segunda vuelta y su compromiso era de que los primeros meses de este año iba a concluir la carretera y fue así, vecinos, el día de hoy yo creo Santa Eulalia debe estar contento y no solamente Santa Eulalia sino los pueblos de los demás distritos que continúa tanto como Laraos, San Pedro de Casta, Calla Huanca, Carampoma pueblos hermanos que de alguna manera también se van a beneficiar porque queremos que la provincia de Brochirí siga adelante y esta carretera así como lo dijo el sacerdote esta carretera sirve pues para que viabilice pueblos, se viabilice el comercio Hoy día la provincia de Brochirí hace un acto histórico porque se inaugura una obra de envergadura un clamor de todos los hijos de Santa Eulalia Hace 50 años que los pueblos que viven en Calla Huanca, de Luisco, de Bellavista San Pedro de Rarao, San Pedro de Casta, San Juan de I, Luanza todos los hermanos que pasan por esta vía y una vía donde nos llega la quinta maravilla del Perú que es Marcahuasi, de San Pedro de Casta Tenemos que trabajar todos en harmonía, todos en conjunto sin ver valores políticos Presidente, estamos seguros que usted hará su venia para que esta parte crítica, por más de winco, esta noticia se haga realidad y estaremos inaugurando en su gestión otra etapa más porque la vía de Santa Eulalia es también una vía nacional porque esa vía nos une a la región Conín esa vía nos lleva a Marcahuasi, San Pedro de Casta Lo importante es que todos trabajemos juntos la unión hace la fuerza y olvidarnos de los valores políticos una vez más digo a ustedes, tenemos que estar unidos tenemos que trabajar por el desarrollo integral de las nueve provincias independientemente del valor político nosotros estamos apoyando a todos los alcaldes con el alcalde provincial estamos trabajando coordinadamente pero necesitamos que también sus funcionarios también trabajen coordinadamente y trabajen al servicio del pueblo y no tratando de politizar las obras queremos que todos estemos juntos y una vez más les agradezco su presencia que viva la mujer de Bolesín que viva Bolesín que viva Santa Eulalia que viva la región que viva la región